Bien, ahorita vamos a emprender ya el viaje. Rosita está poniendo los zapatos de combate. Se va a poner los de combate con zapatos tenis. Ya todos van ya. De viaje vamos a ir. Ahí está otra nueva aventura. Amárreselos bien, Rosita. Anderson, ya te los amarraste bien vos los zapatos. ¿Cuánto? Una hora. Voy a beber agua, le voy a usar la rodina. No lleve tanta agua. Póngale. Vámonos. ¿Qué fue, Rebequita? ¿Qué es lo que está mostrando la niña ahí? Mi mami está despidiendo como que ya no va a volver. No, hombre. Usted está despidiendo como que ya nos vamos. Como que va para Estados Unidos. No, pero todo va a salir bien. Allá está el cerro. Ese es el cerro. La cebadía ahí se alcanza a ver poquito por en medio de esas ramas de ese árbol. Vamos a ir a disfrutar de esa linda naturaleza. Ahí llevamos unas tortillas. Para ver qué conseguimos allá, Ariel, para comer en piñica. ¿Por qué, papá, le ayúdame? Sí, yo caminando. Hola. Te ayudo y le corto, Lucia. Ah, chiles, gracias. Chiles, vamos a cortar. Solo así una... Perrito, una... Una ramita para cortar. Está llenita yo, papá. Con esta que corté, ¿suficiente ahí? Toma, llévalo. Sí, sí, sí. Vas a cortar más. Mira, a todos les gusta. Todas estas dos que te pedís. Mira, los piñales. Sí. En que esas piñicas vamos a sacar allá. Sí, Anderson. Sí, Anderson. Falta bastante, Anderson. Vamos en otra nueva aventura. Bueno, es a los chiles, panda. El chile de Chilpepe no es muy dañino. No, es que dicen que no es muy dañino. Los otros tipos de chiles, ¿sí? Ajá. Como que dañan más el organismo. Ya es sudada, que vamos a pegar. Sí. Pero cae bien, Rosita. Voy a estar bien charcoso el camino. Voy a ir a bañar ahí. Pues, a ver, ahorita a conocer, vamos. Yo no lo conocí, me estoy echando, ¿no? ¿Qué? ¿Qué vemos allá? Sí, pero ya es allá por Catarina. Ajá. Y aquí vamos para otro, que es aquí en San Antonio, las iglesias. Sí. Subimos ya la... ¿Verdad? Yo ya me siento ya bastante cansado en la subida esa. Vamos a ir fijando las piñicas para ir a comer allá, la quebrada abajo. Sí, vamos a ir fijando las piñicas para ir a comer allá, la quebrada abajo. Vamos a irijando. hay un pocito ahí hasta acá qué bonito esto aquí me da todo solo es bosque cuando cuando yo me recuerdo cuando fuimos a santa ana al cerro algo así es que va subiendo uno yo creí que no iba a ajustar a llegar yo creí que no iba a ajustar a llegar hasta arriba me quedé sí pero me decir que el cuerpo pero el cuerpo si eso le cae bien al cuerpo esa sudada ahorita ahorita vamos a empezar a ahorita vamos a lo parejo ya vamos a llegar a una parte que es para abajo hay que alcanzar el grupo y alcanzamos al grupo se ve la presa bien el cabal ya ah se ve de ahí vamos a ver aquí se pega bien vamos a ver es la tapada de este ah está la ahí se ve esa es la represa el chaparral como se ve ahí como se ve ahí mira una máquina está arriba ahí en el mmm que expresón entonces pero no va a llegar la llena hasta aquí pero se va a ver de aquí va a estar bonito a ver eso se va mire de aquí se va a ver entonces cuando eso se llene todo 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 esto aquí se va a llenar de agua entonces si pero es cierto hasta allá abajo de seguro no y que la llena va a ser de aquí o del otro lado pues si como no es la tapada ahí para arriba la retención y va a llenar para acá para este lado a la derecha si si es que como aquí estamos si mire que bonito va a ser cuando para venir a ver pero peligroso porque ahí se van a apoderar animales también en esos lagartos si si galán para venir a pescar esos días si si ya se ve oye aquí los teléfonos ya le va a pegar el gusto vale así se ganó si la señal va pero poderosa ahorita para que lo venga a recoger un helicóptero se caiga en la copa el gel está bien bonito este lugar aquí hay para abajo nos vamos a ir aquí por este lado aquí arriba aquí arriba hay que sacar unas piñicas para ir a comer allá abajo hay que sacar unas piñicas para ir a comer allá abajo o a la vuelta allá vamos a ir a comer allá la quebrada mano min allá llevamos cuajada llevamos tortillas usted va a ser el el guía para ir a la ladera también ah de aquí eh ya esto aquí ya es suyo ahhh hola jajaaa hay 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 pero piñicas esos piñicos son los patan ahí dos entonces para el otro lado como por ahí mmm si aquí hay piñecos esperate no me llevan dos piñecas y llevamos tortillas y cuajadas vamos a comer allá abajo ya me voy a pasar yo vení a ayudarme con la cámara pero me voy a pasar ahí a sacar dos piñicos que están ahí adentro ahí están dos piñicos ayúdame con la cámara lo voy a grabar aquí estamos en el cerro las cebadillas cortando piñecas ¿qué es esa de esta gorda? la cebadilla esa es de esta mañana sí, aquí arriba este es aquí para arriba Ariel estamos algo retirados espero y en aquel piñico está lleno de brancor ay, hasta ahora pero es el buquillo vamos a ir